Estar con el presente y el futuro de la República Dominicana. Yo soy Fernando Rosa. Llegué aquí en 1974. ¿Y qué sucede? Que llegué de la misma edad que muchos de ustedes que están aquí. De 16 años. Y llegué simplemente con una misión de conquistar el corazón de todos los habitantes que vivían en ese momento aquí. Y que todavía muchos viven de ellos. Y mi preocupación en ese momento era la situación como vivíamos en estas comunidades. Y comenzamos a luchar para mejorarla. Y visitaba la mayoría de los hogares de sus padres. Y hablábamos con ellos. Y le decía que algún día esto cambiaría. Y hoy que estamos celebrando el Día Nacional de la Juventud en honor a Don Bosco. ¿Ustedes saben por qué Don Bosco es grande? Primero, porque creía en el Señor. Y segundo, porque creyó en la juventud. En ustedes. Porque ustedes son los que hacen las grandes transformaciones. Donde viven. En el municipio, donde viven. En el barrio, en la comunidad. Y eso trasciende a la República y al mismo tiempo trasciende en el mundo. Lo primero que quiero decirle, que Don Bosco estaba convencido de que si no nos educábamos, no iba a haber cambio. Porque de la única manera que una familia humilde sale de la pobreza es si nosotros estudiamos. Si no estudian, serán un ciudadano más. Si logramos estudiar, transformaremos nuestro entorno y nuestro país. Nuestro padre y director del Politécnico es un hombre sabio. Porque toda la palabra que se refería con relación a Don Bosco son palabras que llegan al corazón. Pero también son palabras que trascienden al cambio. Al cambio de nuestra mentalidad y nuestro propósito para mejorar el entorno a donde vivimos. En el 2007, nosotros hicimos un estudio en toda esta comunidad y visitamos 30 mil hogares. 30 mil hogares que respondieron, 21 mil respondieron un cuestionario. Cuáles son los problemas de la comunidad y qué necesitamos para cambiarlo. Y ese estudio que hicimos nos dio los resultados siguientes. Un 12% de analfabetos en nuestras comunidades. Una situación grave, porque toda esta comunidad de todas las escuelas solamente llegaban hasta el octavo curso. Y había una escuela que era de Elvinia Pérez que llegaba, pero en hora nocturna, al cuarto de bachillerato. Entonces, los estudiantes que terminaban el octavo, los padres tenían que tomar tres decisiones. Primero, buscar una cantidad de dinero de más de 100 pesos para poderlo mandar a Olésimo Jiménez o a Lufe. Y yo quisiera que su padre le comentaran a ustedes cuál era la situación de la zona en ese momento. Porque eran muy pobres. Y no había los 100 pesos para mandarlo. La segunda era quedarse sin estudiar y terminar en el octavo. Y la tercera era mandar a nuestros hijos a estudiar el bachillerato en hora nocturna. Pero nuestro padre y todos los que estamos aquí saben que estudiar de noche el bachillerato es una situación difícil. Porque todo el que estudia de noche el bachillerato fue un deceitor de la escuela en algún momento. Y decide volver a la escuela. Y lo hace nocturna porque trabaja y además tiene hijos que mantener. Entonces, los padres que decidían mandar sus hijas o sus niñas adolescentes a la escuela nocturna porque no tenía, porque también tenían interés de que sus hijos siguieran estudiando, era una situación muy difícil. ¿Quién tiene, ya tiene, está terminando el octavo curso ahora aquí? Ya está en el primero de bachillerato. Levante la mano. bien, miren, por ejemplo, aquella niña que está allá, está terminando el bachillerato y ella decide estudiar ese bachillerato en la noche.